Es un médico de 55 años que se desempeñaba en el Hospital Garrahan. Toda una eminencia, una autoridad que ahora fue detenido por tenencia y distribución, presuntamente de pornografía infantil. En la jornada de ayer teníamos muchos temas que ocupaban la agenda, el paro por un lado, la política por el otro, pero cuando surgió este dato principalmente todo quedó eclipsado y generó una gran conmoción en todo el país y hoy también da mucha tela para cortar. Una red de distribución de pornografía infantil detectada por fuerzas de seguridad e investigadores internacionales en Brasil, después pasó por el FBI, llega a la Argentina y aquí se da con este sujeto. La ministra de Seguridad, Patricia Burles, hace instantes hizo declaraciones respecto del caso. La gendarmería y la policía de la ciudad en total y absoluto silencio hicieron estos allanamientos en los cuales estaba la casa de Ruso. Ahí se secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo este tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Es decir, todo material, algunas pistolas, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la web profunda en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles, el uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas y todo este trabajo fue desde el 22 de noviembre analizado por este departamento de la policía de la ciudad por la Gendarmería Nacional con su unidad especializada en informática y se llegó a las detenciones del día de ayer de Ruso que conmocionó a toda la comunidad médica, pediátrica del país, a todos los ciudadanos. Y obviamente ya se han tomado una serie de determinaciones. Ya internamente se decidió separar del Hospital Garraham a este profesional quien tenía además un lugar de sumo poder porque durante una década dirigió el servicio de inmunología y reumatología del Hospital Garraham. Además en la jornada de ayer cuando se conoció el caso se presentó claro ante la justicia luego de la detención un abogado asegurando que se trataba del abogado defensor de este hombre pero cuando conoció todas las pruebas que tenían en su contra renunció de manera automática, le soltó la mano y dijo hasta acá llegó nuestra relación, no será más el abogado habrá que ver si algún defensor oficial toma el caso o si algún particular en la jornada de hoy se presenta como representante legal del médico. Pero cuando se conocen estos casos también muchos ciudadanos nos enteramos de qué manera se mueven los pederastas con qué tipo de información, con qué tipo de redes la utilización que hacen de internet para poder distribuir muchas cosas que desconocemos. Por eso hemos invitado al fiscal especial Santiago Garay que es titular en Mendoza de la red de puntos de contacto contra la pornografía infantil. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Buenos días. Fiscal, el hecho de tener pornografía infantil o de distribuirla a través de internet ¿lo convierte en pederasta el sujeto? No, por supuesto que no. De todas maneras voy a hacer una salvedad voy a aprovechar que estoy acá. Quiero propugnar que se cambie el título de esto que no llamemos más pornografía infantil a este fenómeno. Esto es una... esta representación sexualizada de los niños, niñas y adolescentes evidentemente se hace sin su consentimiento. O sea que hablar de pornografía infantil da una sensación de estigmatización de los niños que no me gusta para nada. Prefiero hablar de material de abuso sexual de niños porque en estos tiempos ya la pornografía normal, la de adultos, ha ido ganando ciertos espacios, ha sido más blanqueada si se quiere y ya no se la ve con esa connotación tan negativa como antes. En cambio, lo de los niños... En el caso de niños es abuso sexual. Exactamente. ¿Y cómo se hace para probar que hubo producción de fotografías? Porque dicen que dentro de las 800 imágenes que han captado hasta el momento no sale este médico con su rostro. Y generalmente por el contexto. Si cuando yo veo una foto, como me ha pasado aquí en casos locales, veo que en la foto aparecen ciertos elementos que me dan sensación de que son locales, supongo, una propaganda, un par de zapatillas, un acolchado... Una camilla, como en este caso. Una camilla, en este caso, evidentemente puedo direccionar hacia ahí la investigación. Es difícil. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el caso del anestesista aquí en Mendoza? Claro. Era el consultorio. Por donde se lo mirara, todos los elementos alrededor del menor eran los elementos del consultorio. Sumado a que los niños eran locales. Claro. Inclusive, también la similitud con el anestesista y esto que ha ocurrido en el hospital Garraham es que las autoridades del Garraham salieron a decir que es muy difícil que se pueda producir este tipo de producción de fotografías porque, digamos, hay protocolos de cuidado en donde el profesional no se puede quedar solo con los menores. Sin embargo, parecen que se las ingenian. Sí, por supuesto. Cualquiera puede colocar una cámara escondida, un celular prendido con una cámara y filmar lo que quiera encubiertamente. Básicamente, nuestra experiencia es que los consumidores de este tipo de imágenes tienden a copiar. No se quedan con tres imágenes, con cinco. Tratan de acopiar lo más posible a nivel mundial y clasifican por edades, por color de pelo, por sexo, por actividad sexual. Entonces, tienen grandes bibliotecas de pornografía infantil que después, al necesitar más material, lo intercambian con otras personas con intereses afines. No se vende, lo intercambian. En un principio, ha habido un viraje con eso. En un principio, quien consumía pornografía infantil accedía a un sitio web, pagaba con su tarjeta de crédito esa membresía, ese fee de admisión y tenía acceso a la pornografía. Actualmente, vemos más grupos de interés común que se intercambian únicamente por sus inclinaciones sexuales. Se intercambian la pornografía. Y esto es muy fácil. O sea, vos querés ingresar a mi grupo, bueno, dame algo que te caes y que no sea algo repetido. Claro, dame algún material que yo no tenga. Entonces, forzosamente, tenés que producir pornografía para poder ingresar ese material inédito a ese grupo y que te acepten. Ahora, ¿hay redes realmente grandes? ¿Hay mucha gente que consume este tipo de imágenes? Muchísimas. Muchísimas. Creo que el fenómeno delictivo que más creció con internet fue la pornografía infantil. Lejos. Más que cualquier otro tipo de delito. Y contrariamente al prejuicio, yo leí una crónica ayer que decía uno puede imaginarse una persona desalineada, escondida, con la persiana baja, con una computadora en mal estado, digamos. Pero, contrariamente a lo que se puede llegar a creer, son, como en este caso, personas de prestigio. Sí. Los especialistas dicen siempre es la persona menos pensada. Es la que todos los ámbitos de su vida es exitoso, es buen padre, buen hijo, buen amigo, buen profesional. Y, sin embargo, en este aspecto se ve que hacen aguada. O sea, tampoco es estigmatizar. No vas a encontrar con una persona excelente. No, no puede ser. Claro. Digo, ahora, ¿cómo se da este...? En este caso aparece un hecho en Brasil, después interviene el FBI, después interviene la justicia argentina, incluso dentro de los 41 allanamientos, uno se hizo en Mendoza. Digo, este tipo de sujetos, después, ¿pueden apelar a eso? Decir, no, a mí no me van a juzgar acá, la causa se inició allá. Por ahí los abogados defensores, ¿pueden encontrar esos vericuetos legales? Sí, por supuesto. Todos pueden presentar las nulidades. Generalmente, nosotros trabajamos con informes que nos remite una ONG de Estados Unidos, que es una ONG avalada por el Congreso de Estados Unidos, encargada de recopilar de las ISP, de las Internet Service Provider, todo lo que... el material que trafica por sus... por sus... por sus redes. Entonces, nos remite a cada país miembro de ese convenio el material que se produce en ese país. y nosotros validamos acá el reporte, nos dan un IP, vemos con el proveedor de Internet a quién pertenece, a quién es el cliente al que se le asignó esa IP en un momento determinado y podemos, diría casi con una precisión quirúrgica, saber desde qué domicilio se distribuyó ese material. Ahora, yo ayer leí algo que me pareció espantoso. Existe hasta el día del orgullo pedófilo, ¿no? La justificación, o el nivel de justificación de las personas que consumen este tipo de imágenes es tremenda, ¿no? Hablan de que el niño lo merece o le gusta, tienen toda una cuestión mental me parece muy macabra. Sí, sí, eso, bueno, seguramente un psicólogo lo va a poder explicar mejor que yo, pero sí, tiene unos grupos muy fuertes de... hasta hay manuales, manuales en Internet sobre cómo realizar esta distribución para no ser descubierto, qué conviene más, o sea, ellos van siempre un poco adelante que nosotros, lamentablemente, vamos siempre atrás de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de distribuir pornografía. El año pasado se generó una polémica a nivel nacional, un colega periodista planteó abiertamente que el hecho de tener este tipo de material no lo convertía en un delincuente. ¿Es delincuente igual el que lo tiene más allá de que no lo distribuya? Bueno, actualmente sí. El año pasado, gracias a gestiones sobre todo del senador Cobos, se modificó el tipo penal del artículo 128 y a partir del año pasado también se pone la tenencia a sabiendas de este tipo de material. Es decir, un delito doloso, uno tiene que saber que lo tiene, pero esto causa un gran avance en nuestras investigaciones. Nosotros nos encontrábamos con bibliotecas enteras de pornografía infantil y no teníamos delito y evidentemente, y es una experiencia internacional ya comprobada, quien tiene este material quiere más. O lo recibió de algún lugar. Lo recibió y la demanda genera oferta, eso es inevitable. Entonces, por ahí, hay voces que se alzan contra la constitucionalidad de este tipo de tipos penales que se le llama de peligro abstracto. Pero evidentemente, mientras más haya demanda, más oferta va a haber y más niños en definitiva abusados va a haber. No importa si es acá o es en Ucrania o en Uganda. Algún niño fue violado para que usted tenga esa imagen que lo satisface sexualmente. Entonces, creo que en este caso sí se justifica. Aquí en Mendoza tenemos una condena por este tipo de hechos y tenemos otra causa abierta que todavía faltan algunos datos. ¿En qué estado se encuentra esa causa? Esa causa, bueno, está en trámite, no puedo adelantar nada, pero tenemos alrededor de unas 30 imputaciones diferentes por otros casos. Imagínese que en este año han ingresado 250 reportes de este tipo de hechos aquí en Mendoza. este mes han entrado a mi fiscalía 35 reportes. Si bien de ahí debo discriminar, hay reportes que no son delitos, que son atípicos porque por ahí ¿qué me manda a mí la ONG? Me manda un reporte creado por una aplicación que quizás vea un niño desnudo y me lo manda. No discrimina, no puede saber la intencionalidad de esa foto. Yo acá tengo que discriminar si es un meme o no. Ahora, las similitudes de este caso del Garrahan con este otro que todavía está en proceso de investigación que ocurrió también en el hospital Humberto Noti y que hay un anestesista que está siendo investigado por estos hechos. ¿No debe llamar la atención de las autoridades sanitarias o de aquellos lugares del Estado en donde haya chicos en cuanto a las reglas para controlar de qué manera se acciona, de qué manera se trabaja con los menores? Me imagino que sí, sería imprudente de mi parte dar cualquier opinión al respecto. Sería esta quizás una profesión o algo, pero sí, me imagino que sí. Sí, tal cual, porque aquí también se dijo lo mismo, las autoridades del Noti dijeron lo mismo que las del Garrahan. Hay un protocolo que se cumple, pero está claro que aparentemente no. Lo mismo sucedió, por ejemplo, salvando las distancias en el caso Próbolo. También había un protocolo y los chicos fueron abusados igual. Digo, más allá de eso, por allí es el ojo atento de quienes tienen que controlar y de dar aviso ante cualquier circunstancia extraña. Y cualquier ciudadano también lo puede hacer. Hay hotlines, hay 55 hotlines a nivel mundial para denunciar distribución de pornografía infantil. Están todas nucleadas en una página que se llama InHope. InHope. Pero de todas maneras cualquiera que ingrese a internet puede denunciar distribución de pornografía infantil cuando la advierta. Claro, no necesariamente tiene que ir a una fiscalía o a una comisaría a salvo. Fiscal, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable.